Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a la campanita y agregalo a las notificaciones de tu buzón. Además, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto, ahora sí empezamos el vídeo. Muy buenas chicos y chicas, aquí en Noticias PB, estamos en game en el PB9.1, el parche nuevo. Y tenemos consigo 4 nuevas skins, 2 nuevas para Atros, Sivir y Pai. Será la temática luna sangrienta. Tenemos aquí delante, tenemos Atros, luna sangrienta, saldrá por 1.350 risk points. Y vamos a ver rápidamente sus animaciones y habilidades. Pues, soy Atrox. Soy un ser trascendental atrapada en Azofia Blanturia. ¿Tú qué? Vamos a la parte de las habilidades. Sí, el método de la masacre. No, 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 no. Bueno chicos, continuamos por la segunda skin para Atros, luna sangrienta edición prestigiada. No hay un precio establecido por Riot. Y de hecho eso, vamos a ver sus animaciones, habilidades y demás. ¿Sonidos? Tú eres. Soy Atrox. Soy un ser trascendental atrapado en Azofia Blanturia. ¿Tú qué? Tú. Vamos a ver ahora a continuación sus habilidades y demás. Vamos a ver ahora. Vamos a ver sus animaciones y demás. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.